¡Ay, no basta lo suyo y que da más mucho, dice! ¡Hora de ir, no puedo ver! ¡En nunca! Me gusta abrir los días a la cabeza Yo me traigo en la cabeza que eres casi perfecta No es que cuando tú me acerques con esa sonrisa Y dices que por mi la vida se está perdida Soy el más feliz si estás por mí Me gusta camino contigo de la maldita Y recorrer de nuevo es un pierdo mucho que te amo Ante el país en tu planeta de niño Cuando te besas de ti en la rodilla Y es que el corazón no ha tenido su vida Y es que me enamoré definitivamente de ti Y es que me envidiemos el hoy gracias al cielo de que estés unido De la recompensa que me ha dado Dios por tanto que he cumplido Y además tengo luz con vuestras en mi amor por ti Y te enamoré definitivamente de ti De tu merita hermosa de tus labios rojos y todos los huevos Y es que me enamoré definitivamente de ti en la rodilla Y de las canciones que grabamos por allá en 1985 En esta noche vamos a cantarla y recordarla juntos todos Esta es la famosa cruz Ya la conocen No más que no se le haga un nudo en la garganta Se llama La cruz de Madera La cruz de Madera La cruz de Madera La cruz de Madera Cuando al patio ya me lleven No quiero llanto de nadie Solo que me está encantando La canción que más llena es Que lo estoy en el rato Terido con buena sangre Este mundo es muy chiquito Y yo a lo mejor 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 Por eso quiero me llanto Con un amor de tocado Cántalo ya del muchacho Que yo debé estar gozándolo Y si al correr de los años Mi tumba está bien Y aquella cruz de Madera En八era defield Y yo a lo mejor Te han encontrado Descosa Remarquen las dimensiones De aquella cruz olvidada Hubo en la tierra y no olvidan Que el que muere ya no es nada Que mis hermanos mayores comenzaran una ilusión Gracias a ustedes A lo mejor muchos de ustedes fueron sus padres O a lo mejor hasta sus abuelos Que les inculcaron la música norteña La música de Huracán Hoy en esta noche Esperamos nos hayamos complacido Cuando he perdido una canción o un corrido De las 800 y tantas que hemos hecho En 40 años que llegamos trabajando para ustedes Y de verdad no importa de que parte Nos haya acompañado A toda la gente de todo nuestro México querido A la gente de Sudamérica Muy igualmente apoya la música mexicana La música norteña Muchísimas, pero muchísimas gracias Nosotros tenemos otro compromiso que cumplir Por allá en Jacksonville, Missouri Pero nos dejamos, muchísimas gracias Que Dios los bendiga y los guarde mil años Y solo recuerde una cosa Somos sus amigos y sus amigos para toda la vida Somos sus amigos Los Huracanes del Norte Muchísimas gracias y buenas noches Hemos estado en la plataforma musical de Huracanes del Norte Allá tú sí te lo perdiste Pero recuerda Que hay que estar muy pendiente La canción que se llama Tú decides Esa canción Pachita no hay una canción 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 Hórale de lo nuevo Nuevo de Huracanes del Norte Por ahí todos los amados muchachos Que regresen Ahí la va A la gente que le gusta lo romántico En lo nuevo de Huracanes del Norte Ahí la va Cántesela Se llama Tú decides Bonito Lo correcto sería que me dejara Después de todo lo que yo hice sufrir Después de todo lo que yo me lastimé Lo correcto sería que te alejara Lo correcto sería que me dejara Después de todo lo que yo hice sufrir Después de todo lo que yo te lastimé Lo correcto sería que me dejara Si te excusas y te desgracias y te desgracias Si te fallas el riesgo por debilidad Porque yo nunca he dejado de amar Si te perdonas te juro que jamás Ay, ay, tú lo dices esta vez Tú no mereces que te trate de esta forma Si yo te haré como cualquiera se equivoco Pues tú decides si te vas o me perdonas Sé que no será tan fácil para ti Pero olvidar que siempre días son nuestras vidas Antes prometo cuidarte más Si me perdonas te haré lo que me pidas Lo que me pidas La canción más reciente de huracanes del norte Michui Cátenla bonito Y Michui en esta noche Viene a despedirse para ustedes Muchísimas gracias Que Dios los bendiga Hoy pronto nos vemos si Dios quiere Saludos para todos Y arriba México compadre gracias Gracias Muchísimas gracias Hemos estado en la plataforma musical de Huracanes del Norte Allá tú si te lo perdiste Pero recuerda Que hay que estar muy pendiente Del regreso de la endemoniada furia del huracán Muy pronto nos volveremos a ver Frente a frente Cara a cara Con el poder de Huracanes del Norte Lo correcto sería que me dejaran